Como todos los días, son las horas que pasan, y se pasa la vida En la misma pantalla, con películas viejas, y con gente aburrida A menudo vos preso, y pa' no hacerme viejo, en mi sangre la luna Que me pinta color, que me inventa pasiones, y me tira pa' arriba Como todos los días, la ciudad me devora, el cemento y fármica Como todos los días, me comprimo y mi aflicción, en la misma rutina Puso algún pensamiento, que me dé por momentos, alguna fantasía Un amor que se entrena, un amigo que llega, una simple alegría Sangre latina, sangre burbuja, sangre costilla, sangre reverde y divertida Sangre latina, sangre latina, sangre caliente, sangre festiva Con cuanto orgullo, yo te llevo dentro, brindo con sangre y con sentimiento Digo que tengo, sangre latina Como todos los días, son las horas que pasan, y se pasa la vida En la misma pantalla, con películas viejas, y con gente aburrida A menudo bostezo, si van a hacerme viejo, en mi sangre latina Que me pinta colores, que me inventa pasiones, y me tira pa' arriba Sangre latina, sangre burbuja, sangre costilla, sangre reverde y divertida Sangre latina, sangre latina Con cuanto orgullo, yo te llevo dentro, mi sangre lleva mis sentimientos Digo que tengo, sangre latina